¡Hola chicas! Salimos de mi cuarto para venir aquí, a la tienda de Levi's. La misión de hoy es mostrarles los fit para que cada una encuentre el gym perfecto. El otro gym que les quiero mostrar es el 711 Skinny, es a la cintura media. Es pegado de la cadera a los muslos y tiene la pierna entubada. Este gym es bastante cómodo. Vamos a probarlo. Y este gym, que es uno de los favoritos de muchas, es el 710 Super Skinny. Es super pegado, como lo dice su nombre, de cintura hasta la base. Así que algunas piensan que es cómodo, otras no, entonces vamos a ver qué tal me queda. Este gym es el 715 Bootcamp. Este gym le queda perfecto a las chicas que tienen caderas, porque hace una compensación visual entre lo ancho de las caderas con el ancho de la bota del pantalón. ¿Quieren ver cómo me queda? Y este gym, que seguramente es el más buscado por todas las chicas, es el 721 High Ride. Este gym es a la cintura, super, super arriba. Y es perfecto para todas aquellas que quieren disimular los rollitos de los costados. Y por último tenemos la pieza icónica de Levi's. Es el gym 501 y es perfecto para las chicas que quieren armar un look super desenfadado. Este gym inicialmente estuvo diseñado para los hombres y ahora lo podemos encontrar para nosotras las chicas. Me encanta en particular porque tiene la pierna recta y además es 100% al revés. Como verán les he mostrado muchísimos modelos. Algunos, la verdad, porque Levi's tiene muchísimos. Pero son algunos que yo creo que a ustedes les gustaría y les quedaría para utilizar en un día a día o para salir de noche. No se olviden que tienen que empezar a conocerse cada una, a conocer sus curvas, a quererlas y a sacarles el mejor provecho. Porque así nos vamos a ver realmente bien, desde adentro para afuera. Les mando un beso y nos vemos en... Les mando un beso y nos vemos en otro video del canal. Bye. Y i y i la